Hola amigos de Youtube, hoy os traigo información sobre CM Punk. De Chicago Tribune se hacía eco de una curiosa nótica relacionada con la WWE y el contrato con CM Punk. En la noticia hablan sobre el evento WWE Payback que se celebrará el próximo 1 de junio en Chicago. David Scherer, redactor de la nota, señaló que esta podría ser la última vez que veríamos este espectáculo allí, ya que según él, la primera vez que se realizó dicho PPV en esta ciudad tenía como gancho el retorno, después de un largo descanso, del luchador CM Punk. Recordemos que Chicago es la ciudad natal de Punk. La edición de este año 2014 podría tener un color totalmente diferente, pues con casi total seguridad estará enfocado al Punk, además de por ser su lugar de nacimiento, también porque en esas fechas su contrato estará llegando a su fin y seguro que tanto WWE como CM Punk aprovecharán este dato para jugar sus cartas como ya han realizado en anteriores fechas en las que se ha dado esta situación. Según explica Scherer, en el caso de que él y WWE no llegasen a un acuerdo, el PPV Payback podría llegar a ser la última vez que CM Punk luchara en su ciudad natal como miembro de la WWE. WWE. Nada más, suscribiros si no lo estáis y os gusta el canal. Un saludo, adiós.